Señores, es momento de hacer una reseña de uso sobre este, el Xiaomi 12X, el pequeño de la serie 12 y sin duda alguna es un dispositivo que me ha gustado más de lo que yo esperaba, francamente por tamaño, por practicidad, por lo cómodo que es, por todas las prestaciones que tiene tiene unas grandes ausencias que sí que no han podido pasar desapercibidas sin embargo, hoy te voy a platicar mi experiencia completa de uso con este dispositivo esta es la reseña, suscríbete al canal si es la primera vez que me visitas y comparte el contenido para llegar a más personas y seguir creciendo, sígueme en todas mis redes vamos a comenzar a hablar de este, del Xiaomi 12X, que tal me ha parecido, así que ponte cómodo hay que empezar hablando del diseño del dispositivo, la verdad es que es un diseño bastante bonito sigue la línea de los Xiaomi 12, si tú ves un Xiaomi 12 y un Xiaomi 12 Pro te vas a encontrar con que prácticamente son muy parecidos un módulo de cámaras excelsamente bonito con un lente gigantesco un acabado mate, que a pesar de ser mate, sí se notan las huellas, se llegan a notar un poco y es una superficie que sí llega a ser un tanto sucia y también que siento que se va a rayar fácilmente entonces, eso no me ha gustado mucho el equipo pesa menos de 180 gramos y es bastante, bastante delgado entonces, eso es un punto que tiene a su favor me gustó mucho el diseño, de verdad es que creo que la tendencia de hacer los equipos tan grandes pues no a todo el mundo le va, este es un equipo que fácilmente puedes utilizar completamente con una mano y eso se agradece bastante la verdad es que tener un equipo tan pequeño te enamora o sea, vienes de equipos muy grandes y tienes un equipo pequeño que a pesar de ser pequeño tiene toda la potencia del mundo y dices, definitivamente, wow, o sea, la verdad es que fue muy cómodo fue súper, súper ergonómico, fue súper práctico llevarlo en el día a día por la practicidad que tiene el equipo y es que a pesar de ser un equipo, entre comillas, más pequeño pues son prácticamente 6,4 pulgadas de pantalla en diagonal casi entonces, la pantalla no es tan pequeña disfrutas contenido con una muy buena relación de aspecto entonces, es un buen tamaño de pantalla los marcos, si tú te fijas, están súper, súper pequeños por todos lados una pantalla un tanto curva, cosa que no me ha gustado tanto pero el primer apartado que es el diseño y la comodidad en el día a día están garantizados con este dispositivo la verdad es que es muy bueno el equipo me ha gustado mucho por el apartado de lo práctico y lo cómodo que fue y el diseño también me gusta aunque no me gustó que sí llegue a ser todavía un tanto sucio ahora en cuestión de contenido multimedia la pantalla pues es una pantalla OLED de 6,28 pulgadas casi 6,3 más bien 419 píxeles por pulgada en la densidad viene con Gorilla Glass Victus HDR10 Plus tasa de refresco de 120 y Dolby Vision la pantalla está impresionante o sea, la pantalla es un tema de los que más me ha gustado muy buenos colores, muy buena calidad la perforación muy pequeña me parece que es un dispositivo en el que ver videos, películas, series no sé, reproducir cualquier archivo multimedia que sea de tu preferencia, redes sociales, demás es muy cómodo además de eso cuenta con sonido estéreo firmado por Harman Kardon no es el sonido estéreo más fuerte la verdad que yo he checado pero es un sonido estéreo que está de calidad y se escucha bien o sea, el sonido no me sorprendió pero sí está mejor que muchos otros o sea, sí, definitivamente sin llegar a ser espectacular pero es un muy buen sonido estéreo que complementa mucho la experiencia de disfrutar contenido multimedia entonces, si quieres un equipo no creas que por ser de 6,3 pulgadas la pantalla es incómodo no, de hecho, es bastante buena porque como te repito la pantalla pues es casi todo el dispositivo la perforación es súper pequeñita es en el centro, súper estético entonces, sin duda alguna es otro apartado la pantalla que me gustó bastante y que le doy otra manita arriba ahora en tema de rendimiento en juegos, señores pues la verdad es que va a darte los gráficos en la más alta calidad en PUBG, Genshin Impact, Free Fire, Call of Duty chécate, Taza Ultra y Cuadros Ultra también tiene el Snapdragon 870 es un procesador bastante potente ya lo hemos visto en otros dispositivos la verdad es que me genera un conflicto te voy a explicar por qué el rendimiento es bueno en el día a día con las aplicaciones con la multitarea con el sistema operativo que presenta el equipo el rendimiento es muy bueno va muy fluido me gusta mucho no hay tanto lag si acaso vi lag una vez dos veces quizá en toda la semana que lo traje pero realmente no hay tanto lag y va muy rápido la multitarea es buena también se juega bastante bastante cómodo bastante a gusto tienes unido estéreo se escucha todo bien pero tenemos el 870 y entiendo que hicieron un cambio en relación al 8 generación 1 que tienen los 12 y los 12 Pro lo entiendo le metieron el 870 sin embargo no me queda claro por qué no le metieron el mismo procesador que el Mi 11T Pro porque al final de cuentas esa es su competencia y creo que hasta lo supera o sea el Mi 11T Pro tiene el Snapdragon 888 yo creo que este equipo debió tener ese procesador no porque el que tiene sea malo sino porque obviamente nos hubiera dado unas prestaciones pues mucho mejores y quizá le hubiera dado un año o año y medio dos años más de vigencia con ese procesador el Snapdragon pues no no se fueron a la generación anterior sino a dos generaciones atrás con el 870 que también es 5G y también es un gran equipo un gran procesador que se mueve y se siente bastante bastante fluido pero pues el 870 el 888 del 11T Pro pues es superior y en muchos sentidos el 11T Pro va a ser superior que este equipo simplemente creo que inclusive es una mejor opción si no te importa el tamaño porque si tú quieres un equipo cómodo y ligero pues definitivamente esta va a ser tu opción en rendimiento no tengo queja alguna o sea va muy bien va muy fluido y la verdad es que jugar con él es un deleite los gráficos la fluidez todo en el equipo o sea de verdad te va a encantar si tú juegas en tu equipo y si lo estás buscando para que eso creo que es uno de los equipos más equilibrados en rendimiento y cámaras que vas a encontrar ahora la batería y la autonomía del equipo también es muy buena son 4500 miliamperios y a lo mejor es una batería más pequeña a lo que estamos acostumbrados que suelen ser 5000 miliamperios pero la verdad es que el procesador gestiona muy bien todo el recurso de la batería ya te hice un video con los tiempos de carga también que es una carga rápida de 67 watts y la verdad es que creo que no decepciona no sorprende quizá pero no decepciona me parece que es lo que esperas lo justo lo ideal en el equipo entonces con la batería que tiene con la velocidad de carga que tiene te vas a dejar de preocupar realmente por la autonomía a mí en términos de practicidad me estuvo dando ya en la práctica de 8 de la mañana a 9 de la noche prácticamente todo el día de uso en un uso normal viendo videos una o dos partidas de videojuegos y muchas redes sociales en el día entonces sin problemas de verdad hubo otro escenario en el que lo usé más que nada como herramienta de trabajo para redes sociales y whatsapps y de verdad me dio de las 8 de la mañana hasta las 10 de la mañana del día siguiente sin problema entonces creo que la autonomía no es un problema y tampoco lo es la velocidad de carga porque vaya que es buena no tenemos carga inalámbrica ni carga reversible y esto yo si lo eché de menos porque yo si tengo un dock a un lado de mi cama donde dejo mi equipo para que se cargue en las noches y pues en este equipo no lo tenemos y si lo extrañé pero la autonomía también es algo que me parece que está muy bien en el equipo las cámaras señores tenemos 3 lentes 50 megapíxeles en el centro principal tenemos un macro y tenemos un ultra gran angular que tal lo hacen la verdad es que es uno de los equipos más equilibrados en cuanto a cámara y rendimiento la cámara es brutal la cámara es intensa la cámara es impresionante y la cámara te va a permitir realizar muy buenas fotografías hasta ponerte creativo y artístico porque te da muy buena resolución tanto en fotografías que creo que es su fuerte pero también el video es muy bueno señores ya sabes que la calidad nunca se transmite igual en el video pero de verdad te puedo decir en el equipo se ven impresionantes estas fotografías son muy buenas muy buen nivel de manejo de colores no está tan saturado no es tan artificial el resultado con buena luz vas a lograr resultados muy buenos la cámara también para hacer tipo modo retrato está muy bien tenemos el modo clon tenemos absolutamente todo en la interfaz de Xiaomi que nos va a permitir ponernos muy creativos la cámara de verdad creo que aquí está a la altura de sus hermanos mayores y de verdad es una cámara que no te va a excepcionar si tú quieres este dispositivo por temas de cámara adelante vete por ella te va a encantar graba en 4K 60fps y graba en 8K quizá lo que más puede llegar a decepcionarte sea la grabación de la cámara frontal que solo llega a 1080 no sé por qué la verdad es que eso sí me parece un tanto decepcionante pero la verdad es que me parece que el video está muy bien tú puedes estar grabando puedes hacer zoom mientras grabas no puedes como te das cuenta aquí cambiar entre lentes a la hora que estás grabando pero sí puedes emitir un zoom déjame ver si lo puedo hacer aquí es que hago toques falsos en la otra parte de mi mano ahí ya me dejó entonces no puedes cambiar pero sí puedes hacer zoom entre ellos también puedes pausar el video continuarlo en otra parte puedes tomar fotos del mismo video o sea la verdad me parece muy muy completo me parece también una muy buena interfaz las cámaras brutales o sea tenemos todos los modos que puedes estar esperando aquí tenemos efectos de película timelapse documentos la opción del modo nocturno que también es bastante bueno 50 megapíxeles para que le saques todo toda la calidad y todo el jugo a esta cámara entonces me encanta o sea este equipo me parece muy equilibrado porque hemos visto otros equipos de Xiaomi o de Poco que tienen buen rendimiento sí pero que tienen una cámara paupérrima que tienen una cámara mala esta cámara es pues de la misma calidad que nos entregan sus hermanos mayores entonces sí está a la altura y es una de las mejores cámaras del mercado actualmente sobre todo en la gama y por el precio que puedes pagar por él bueno señores hablemos de las conclusiones con este dispositivo la verdad es que de mis favoritos está en mi top 10 de equipos en lo que va del 2022 un equipo demasiado bueno demasiado bonito el diseño que tiene a mí me gustó bastante porque es la línea de los 12 te repito para mí este es como lo que viene siendo el S22 Fan Edition por ejemplo o el S21 Fan Edition más bien para mí sería eso simplemente que este equipo no es perfecto tiene algunas fallas y por decirte fallas me refiero número uno a que no tenemos carga inalámbrica no tenemos una certificación IP68 como tal hay detalles que sí lo hacen sentirse que no está a la altura de la gama en la que están sus otros hermanos mayores y creo que ahí le falló también siento que pudieron haber puesto como ya lo mencioné el Snapdragon 888 en lugar del 870 lo que le daría un poco más de vigencia al equipo de mira al futuro pero no me parece que sea un mal procesador no me parece que sea un mal equipo me gustó mucho me gusta lo cómodo que resulta me gusta la facilidad que tenemos para usarle una mano chécate el desbloqueo es muy rápido y la verdad es que si lo usas a una mano o sea sí está muy cómodo muy práctico en el bolsillo de igual manera es muy fácil de llevar y tienes un equipo que es potente que es muy equilibrado con el tema también de la fotografía porque hay equipos que tienen a lo mejor potencia pero tienen una cámara paupérrima y este equipo es de lo más equilibrado que vas a poder encontrar aparte de que el precio me parece que está bien hay rivales que quizá te puedan ofrecer un poco más pero en cuestión de tamaño me parece que este se vuelve uno de los reyes en lo que es menos de 6,4 pulgadas entonces señores finalizamos ya la reseña de uso diciéndote que es un buen equipo si lo recomiendo sin duda alguna sobre todo si tienes manos pequeñas o si quieres un equipo que no sea tan grande o sea realmente a mí se me hizo muy cómodo estoy a nada de pensar si lo hago mi teléfono personal porque me gustó mucho creo que ya no quiero un teléfono tan grande y este me parece una gran opción únicamente te digo a mí si me pesa el tema de la carga inalámbrica y de la certificación IP68 pero a lo mejor a ti no y entonces es un teléfono ideal la verdad es que si es muy bueno en lo que ofrece y en lo que hace y el precio pues también es muy bueno o sea está por menos de 14 mil pesos este equipo si lo quieres comprar ve con mis amigos de Smart Shop ellos tienen un preciazazo y tienen Cuesky Pay tienen tarjeta de crédito o sea aceptan todas las formas de pago y hacen envíos a toda la república entonces es un excelente equipo y es una muy muy buena opción la verdad me gustó bastante sobre todo porque no está tan caro señores yo soy Nosedcel nos vemos en el siguiente video un saludo a todos y un abrazo cuídense mucho nos vemos en el próximo video